Amigos, personalidades importantes de aquí de la comunidad peruana, mi nombre es Gloria Ríos Vález. Represento aquí en este país lo que las mujeres queremos ser, el éxito, la sabiduría, la inteligencia, esa capacidad que Dios nos ha dado, ese sexto sentido de ser mujer. Y qué más formar parte de ese elenco tan maravilloso como son de los hombres. Aquí en Estados Unidos y especialmente en Nueva York, como es una ciudad multifacética en la cual nos encontramos personalidades de diferentes países del mundo. Y qué orgullosa me siento de encontrar a una familia peruana. A todos ustedes, en una sola voz, sentirnos que somos latinos. Sin hablar de ecuatorianos, peruanos, de tantos países del mundo que nos podríamos en este momento poder enumerar. Pero lo más importante es que venimos con esa fuerza. Venimos con ese deseo de superación, que hemos roto barreras para alcanzar tantos ideales. Como presentadora social, con mi programa El Mundo al Día con Gloria, he tenido la oportunidad de entrevistar a tantas personalidades, tanto de la farántula política y también a nuestro querido Kilder Fuentes. Les pido un aplauso para él, porque él es el autor de este lamento. Este lamento que quedará impregnado no solamente en nuestros corazones, sino que la historia lo contará. Nuestros hijos sabrán que existe este ser humano que puso a todo este talento juntos. Y sí les digo, un feliz día de la independencia de Perú. Y aquí en Estados Unidos, no solamente somos ecuatorianos, somos peruanos, pero somos hermanos latinos. Y juntos vamos a unir esas fuerzas, esa energía para hacer de nosotros la fuerza que este país necesita para el desarrollo, la economía y la superación de nosotros aquí y también en nuestros países. Muchas gracias mujeres, hombres. Mis felicitaciones y los amo mucho a los peruanos. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Con la gastronomía no voy a estar docente y se personifica en nombre de una mujer. Doctor Limón de Miami, su coordinadora, Carlos Brescia y Carmen Salazar. Gracias. 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 Gracias.